Extra Noticias dio a conocer el caso de Yoleni González, una de las damnificadas que vivía en calle Lajas y lo perdió todo en Escazú. Tres semanas después de esta trágica situación, ella no recibió aún ayuda de Limas ni de la Comisión Nacional de Emergencias. El mismo día que pasó toda la tragedia, ese mismo día vine aquí a la escuela del Carmen, me mandaron a Liceo de Escazú. En el Liceo de Escazú hablé con la muchacha de Limas y ella me dijo que tenía, me dio una hoja, una hojita donde tenía que hacer constar de que el propietario fuera el dueño y esa hoja yo la llené. Busqué casa rápido pensando que me iban a hacer la ayuda rápido y no me la hicieron. Fui a Limas y en el Limas me dijeron que tenía que esperar hasta que la lista llegara. El caso de Yoleni González se suma al de otras familias en este sector y otras partes del país. Por eso Extra Noticias abordó a la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias, Vanessa Rosales, a lo que respondió. Estas familias que presentamos ayer estuvieron en primer momento en los albergues que ustedes habilitaron, pero ya luego de la emergencia quedaron como al desamparo, ¿verdad? No, no es cierto que están al desamparo. El Comité Municipal de Emergencias de Escazú está atendiendo directamente todos los albergues abiertos de ese cantón y apoyando también en el que está abierto en el gimnasio nacional. El Limas, como ente coordinador de esta fase de la atención, está trabajando en la elaboración de las fichas de la condición socioeconómica de las familias para brindarles los subsidios de alquiler, los subsidios para la reposición de sus enseres. De manera que siempre va a haber algunos casos de gente que está insatisfecha, pero la coordinación con el Limas se mantiene día a día. Algunos de los afectados en Calle Lajas informaron a Extra Noticias que se mantendrían hasta el 30 de noviembre en los albergues.